Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy pero muy bien. Yo estoy pero súper feliz porque viví estos 16 años de la manera más linda y les quiero agradecer a ustedes porque son grandes personas por todos los mensajitos que me dejaron que son muy importantes para mí y nos vemos pronto, ¿sí? Por supuesto, yo siempre voy a estar con ustedes así que no se olviden de mí. Les dejo un beso muy grande y hasta pronto. Gracias, muchas gracias.